...de Ciencias, con su Presidenta al Frente, su directiva, acompañado de Susana Martín, Directora de Cultura, de Pablo Borellana, Rubén Viruel, Conseja del Grupo Socialista. Y sabiendo que hoy va a ser un homenaje a la perioda de los Morreales, la verdad es que siento no poder estar en todo el homenaje. Voy a quedarme a oír el primer relato de los cinco que hay. Sé que hay luego una segunda parte del libro sobre Gabriela, su vida y su tiempo, que tenemos aquí, al menos a María Jesús Obregón, que está presente aquí en la sala. Quiero saludar, por supuesto, a Adelaida de la Calle, siempre nos alegra verla, y a todos ustedes. Deseo la mejoría de los que estáis aquejados de alguna pequeña dolencia, ¿ha habido alguno que no ha podido venir? Nuestro amigo Federico Soliguer anda ahí luchando con una lumbalgia que el otro día ha sido unas reflexiones muy simpáticas y oportunas en una tribuna de las que él tan lúcidamente desarrolla y escribe. Y como es natural, voy a dejar enseguida la palabra al presidente vuestro. Simplemente deciros que es un placer siempre acoger a la academia, que esperamos poder colaborar para que tengáis un espacio más amplio, el que tenéis. Ahí hay algunas ideas en torno al edificio de calle Nosquera, que tratamos de que sea compartido no solamente por la asociación que actual está allí, la fundación llamada Los Comunes, llamada La Invisible, sino otras entidades, instituciones, una de ellas la vuestra, tan digna y tan necesitada de espacio. Hay más en Málaga que también lo necesitan y yo espero que esto sea entendido por todo hecho. Restoremos la seguridad en ese edificio. Pero no es eso lo que debe ser el objeto de hoy, sino la figura de Gabriel Murreales, esta química italo-española, vamos a decirlo así, que tuvo tanta importancia en el desarrollo de la endocrinología, como precursora que fue, que me recordaba nuestro amigo Orellana como tuvo una importancia muy grande en el famoso prueba esta del talón para el diagnóstico precoz de cualquier tema de posible deficiencia en materia de menor capacidad. Yo recuerdo que este tema se desarrollaba también por los laboratorios que en Granada Federico Mayor, cuando era profesor de Catedral de Bioquímica, me alegra mucho ver por aquí nuestro amigo Ignacio, pues y luego el rector se impulsaba. De ello tenía noticia Miguel Leonardo Spezi, es bueno recordarlo, y él en la labor que desarrollaba en el ámbito provincial la diputación trató de impulsar y se impulsó. Se puso en Málaga este diagnóstico precoz, simplemente con eso ya está justificado el homenaje a la vida a Monreal. Pero hay más cosas que eso la van a contar los especialistas, que yo no lo soy, en esta figura benemérita que me parece muy oportuno por su paso por Málaga, su incorporación con Málaga, que la Academia Malagueña de Ciencias quiera hoy poner en valor y dar la masa a conocer. De modo, querido presidente, yo te doy la palabra y después del primer relato desapareceré. Tengo otros temas que, desgraciadamente, la gente me ha comprometido, no solo en Málaga, y me complican la vida enormemente esta tarde. Un abrazo muy grande a todos, queridos. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, buenas tardes, querido alcalde, directora general de Cultura, representante del Grupo Socialista Consejales, Adelaida de la Calle, rectora de Málaga, don Alberto Ramos, presidente o no de la Academia Iberoamericana de Farmacia, académicos, académicas, ponentes, señoras y señores. Por fin llegó el día, porque llevamos mucho tiempo detrás de hacerle este homenaje a Gabriela, que se une a los que se le ha hecho en Madrid, en Sevilla, en Granada. Y lo estamos celebrando gracias a una persona que tampoco puede estar hoy aquí, la doctora Francisca Puerta, que ha estado impulsando, pero por motivos familiares no ha podido. Pero al final vamos a celebrar este acto en palabras de Rafael Garese, que luego leeremos su discurso, para homenajear a una persona que ha sido un referente por calidad personal excepcional y por ser una de las investigadoras de más prestigio en la historia de la ciencia en España. También por liderar un laboratorio de primera línea mundial, que además sus hallazgos han servido de una transferencia a la sociedad para unos beneficios enormes. Le damos las gracias al alcalde, del ayuntamiento, la sensibilidad de todos los grupos, siempre con la academia. Y yo no quiero robarle más tiempo, porque los protagonistas nos van a ir desgranando en dos partes muchos aspectos de Gabriela Morreales. La primera son personas que han convivido la mayoría directamente con ella y nos van a aportar su punto de vista. Introducido por Visto Heredia, que ha investigado su... la época que vivió en Málaga y nos va a referir cómo era Málaga cuando ella estuvo aquí viviendo. Y la segunda parte es la presentación de un magnífico libro, que es su biografía, que fue reconocido con el premio al mejor libro de divulgación científica en España. No le robo más tiempo, pero tiene la palabra Visto Heredia, profesor de Historia, para hablarnos de la Málaga a la que llegó Gabriela. Hola, buenas tardes. Por supuesto, saludos, señores alcaldes, señores concejales, autoridades, académicos, autores del libro, Pedro y María Jesús. Todos los presentes, bueno, yo no tuve el honor de conocer a Gabriela, pero bueno, sí a través de la figura de la doctora Francisca Puerta, sí tuve la oportunidad de ponerme en la pista de la fabulosa historia, por lo menos desde la parte relacionada con la ciudad de Málaga de Gabriela. Por supuesto, también agradecer a la Academia Malagueña de Ciencias, en la persona de su presidente, Fernando Orellana, por la oportunidad de participar en este acto de homenaje. Gabriela Morreales llegó con su familia a Málaga a principios de la década de 1940. La ciudad estaba marcada entonces por el dolor de una guerra todavía reciente que había dejado un enorme rastro de muerte y destrucción. A pesar de todo, Málaga ofrecía un refugio seguro a las familias Morreales en una Europa azotada por la Segunda Guerra Mundial. Con apenas 11 años, Gabriela conocía ya cuatro países de dos continentes. Había nacido en Milán en 1930 y luego los destinos diplomáticos de su padre la habían conducido con el resto de la familia a Viena, en Austria, cuando apenas tenía un año, y a Baltimore, en Estados Unidos, en 1937. En esta ciudad existía una colonia de población de origen italiano que justificaba la existencia del consulado que ocupó Eugenio Morreales durante cuatro años, hasta que fue expulsado del país a causa de la creciente tensión entre Estados Unidos y las potencias del eje. El siguiente destino de los Morreales fue Málaga, sustituyendo al anterior cónsul, tranquilo Bianchi, quien se ve convertido en un destacado personaje de la sociedad local. No hay que olvidar que la tradicional presencia de familias de origen italiano en Málaga, y que en la ciudad había varias empresas de esa nacionalidad, como la exportadora de aceite Minerva, Moro, Maestroni, o la compañía de comunicaciones Italcable, ubicada en el Perchel. La etapa malagueña de Gabriela se prolongó entre 1941 y 1947, cuando se trasladó a Granada para iniciar sus estudios universitarios, y tuvo continuidad con estancias de periodos vacacionales, y especialmente con su boda con Francisco Escobar, celebrada en 1 de agosto de 1953 en la iglesia parroquial del Sagrario. La ciudad a la que llega Gabriela es con su familia, estaba llena de viudas, huérfanos y familias rotas por la guerra. En febrero de 1937, la caída de Málaga en manos de las tropas nacionales había cambiado el signo político bajo el que viven los malagueños y había marcado el comienzo del duro camino de la expatriación para muchos. La desbandada fue una de las mayores tragedias de la guerra civil, y aunque algunas personas regresaron, fue el comienzo del exilio para miles de ellas. Otras miles estuvieron recubiertas en campos de concentración y en prisiones por motivos políticos y morales, o simplemente como represalia por ser familiares de huidos o perseguidos. Los tribunales imponen duras sanciones que iban desde la pérdida del trabajo a castigos económicos en forma de multas e incautaciones de bienes. Pero era la suerte de los condenados a muerte. Pero nadie había podido escapar al dolor y al sufrimiento. El 3 de diciembre de 1941, cuando ya Gabriela vivía en la ciudad, se realizó el traslado a la cripta de una de las capillas de la catedral de los restos de 1.100 personas asesinadas en los primeros meses de la guerra. Llegaron años difíciles después de los duros momentos de la guerra. El aislamiento internacional y la política autárquica impidieron el acceso a bienes de importación necesarios para el desarrollo de la producción agraria industrial. El racionamiento de alimentos, las altas cifras de desempleo y los bajos salarios convivían con el mercado negro, el extraperlo, en el que se podía comprar de todo si se tenía el dinero suficiente para pagarlo. Fueron los años del hambre. La reducción de la productividad agraria obligó al régimen a recurrir a las importaciones de trigo argentino, especialmente en los años de la gran sequía de mediados de la década de los 40. Por el puerto de Málaga llegaron a entrar hasta 50.000 toneladas de trigo anuales y en algunos casos llegó hasta el doble. La actividad industrial se redujo, también condicionada por el sistema intervencionista de escupos de materias primas, la obsolescencia tecnológica y los problemas de suministro eléctrico. La empresa industrial más destacada de la ciudad seguía siendo la textil industria malagueña, que daba trabajo a 1.200 personas. Le seguía en importancia la cementera de la araña, la fábrica de abonos de la Unión Española de Explosivos y de Cross, la Verge y la fundición de plomo de los guindos que pueden ver en la foto. En aquellos momentos el poder estaba concentrado en la figura del gobernador civil, auténtico enlace entre el gobierno central y las diferentes instituciones de la provincia. El partido único en el movimiento controlaba la prensa, la propaganda, los sindicatos y los organismos de encuadramiento como el auxilio social, la excepción femenina y el frente de juventudes. La iglesia ostentaba un notable poder de influencia y ejercía un rígido control sobre la moral y la educación. Los modelos femeninos ensalzaban el papel de las mujeres como madres y demás de casa. La publicidad de la escuela de hogar de la asociación femenina afirmaba con contundencia en el periódico local, no triunfa la mujer que consigue un título o un premio académico, sino la que sabe dirigir con perfecto orden y armonía el propio hogar. El censo de 1940 ofrece el dato de que la población del municipio ascendía a más de 235.000 habitantes. El crecimiento demográfico de la década de los 40 fue relativamente moderado y al final de la misma la ciudad ya tenía 275.000 habitantes. En un año de la llegada de los Morreales, después de la Semana Santa de aquel año 41, se declaró la epidemia de tifus exantemático, popularmente conocida como el piojo verde. Este grave problema sanitario fue tratado como una cuestión de orden público. La responsabilidad del brote se hizo recaer en las personas con escasa higiene, es decir, sobre las conductas individuales de personas sin recursos e ideológicamente sospechosas. La epidemia se prolongó hasta 1943, causando la muerte de unas 500 personas y dejando una profunda huella en la memoria colectiva de la ciudad. El problema de la vivienda era uno de los más graves de aquellos años. El déficit constructivo arrastrado desde años anteriores se recrudeció con el aumento de la población y por la falta de materiales de construcción. La precariedad dio lugar al hacinamiento en las casas de vecinos y corralones de los varios populares y a la extensión del fenómeno del chabolismo. Proliferaron las zonas de autoconstrucción que aprovechaban tierras de nadie, como las playas, el arroyo del cuarto, las cuevas del palo elegido o la céntrica plaza de Santa María. Un informe municipal reconoció la existencia de hasta 15 núcleos de infraviviendas en las que vivían más de 11.000 personas. En las décadas de los años 40, las iniciativas de viviendas fueron todavía reducidas. Hay que mencionar algunos casos, como las casas ultra baratas del palo, el grupo de empleados, el grupo de viviendas para los empleados de la Diputación Provincial en el Arroyo de los Ángeles, el grupo de viviendas Torre de la Serna para los empleados del centro de tabacos, los conjuntos de la Azacueva, del Campillo o el grupo generalísimo Franco en la entrada y su de Jardín. Estas promociones de la autarquía establecieron el modelo de urbanismo ruralizante que alcanzaría su máxima expresión en la década siguiente en barriadas como Girón o Carranque. Lentamente se iban borrando las heridas de la guerra, las heridas de esas destrucciones, los edificios de la calle Larios, tarda, tiene su tiempo, escaparates de la ciudad, se estaban reconstruyendo. Mientras algunos edificios resurgían, otros desaparecían, como ocurrió con la demolición de las casas que separaban el Parque de la Alameda para dar paso a la nueva Plaza de la Marina, una de las iniciativas urbanísticas más importantes de estos años. En 1941, el entonces gobernador civil, el arquitecto José Luis Arrese, escribió una conferencia sobre el desarrollo urbanístico de la ciudad en la que demandaba la necesidad de recuperar la belleza de Málaga, apagada por la industrialización y abogaba por el ensanche y la recuperación del litoral ocupado por las fábricas y las chabolas. Arrese ya apuntaba a la transformación de Málaga en una urbe orientada al turismo. Precisamente los escasos turistas que por entonces llegaban a la ciudad podían alojarse en el lujoso Hotel Miramar, que había sido reabierto en 1940, pero la capacidad de alojamiento quedó disminuida con la venta del Hotel Caleta a la obra sindical del 18 de julio para convertirlo en sanatorio. La modesta oferta hotelera de la capital en aquellos años de Gabriela se amplió con la hostilidad de Gibraltar, que fue inaugurada en 1948. En ese mismo año se entró en funcionamiento la terminal civil del aún pequeño aeropuerto. Es posible que Gabriela fuera testigo de la coronación canónica de la Virgen de la Victoria, que se hizo coincidir el 7 de febrero de 1943 con el aniversario de la caída de Málaga a las tropas de Franco. Tres meses después, precisamente, fue el mismo Franco quien visitó la ciudad entre las aclamaciones de una multitud atraída por la posibilidad de ver al todopoderoso jefe del Estado. Hay que decir que por entonces eran los tranvías el medio de transporte que reinaba en la ciudad, aunque los autobuses cada vez estaban más presentes en nuestras calles. En aquella Málaga, conmovida por la larga sombra de la guerra, el ambiente cultural era pobre, pero no existente. A finales de 1945 se fundó la Orquesta Filarmónica, que ofreció su primer concierto el 11 de febrero del año siguiente, dirigida por Pedro Guterres La Puente. A principios de 1948 tuvo lugar en este mismo escenario la primera edición del curso para extranjeros, organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Ayuntamiento. La antigua sociedad económica resurgía como centro de estudios andaluces y la sociedad malagueña de ciencias mantenía su actividad con la organización de charlas divulgativas en las que era habitual la intervención de Román Casares y en las que era muy posible que asistiera Gabriela. Coincidiendo precisamente con la llegada de los Morreales, en 1941, el doctor Román Casares y su esposa Rosa López recibieron el premio de natalidad provincial por tener 18 hijos, una circunstancia que no pasaría desapercibida cuando la pequeña de los Morreales realizó sus primeras prácticas en el laboratorio del doctor Casares. La recuperación de la Alcazaba, iniciada durante la República, se reactivó tras la contienda, así como la reconstrucción y restauración del Palacio Episcopal y de las iglesias incendiadas y asaltadas en 1931-1936. El Museo de Bellas Artes continuaba en la misma sede de San Telmo junto a la Academia de Bellas Artes y el Museo Arqueológico fue abierto en la Alcazaba. Ambas instituciones reunían la oferta museística malagueña. En aquellos años de estrechez, la ciudad había reforzado su orgullo colectivo con el ascenso del Club Deportivo Málaga Primera División, hito que se hizo realidad el domingo de resurrección de 1949. Es decir, que el Estadio de la Rosaleda fue inaugurado el mismo año que llegó Gabriela, en 1941. El cine era el principal medio de entretenimiento de la sociedad. Junto a los elegantes cines Cervantes, Chegaray, Goya o Málaga Cinema, existían otros de menor categoría, muchos cines de barrio. Quizá el evento cinematográfico más importante fue la inauguración del Cine Albéniz en 1945. Los dueños del Carmen también eran una referencia fundamental en el ocio veraniego y a principios de cada año se celebraban las fiestas de invierno, que recogían diferentes pruebas deportivas como golf, regatas, tiros de pichón. Los centros educativos más importantes eran los institutos masculino y femenino, que compartían el edificio de la calle Gaona, la escuela de comercio, la de perito, las normales de magisterio, que conformaban la enseñanza oficial que se ofrecía en la ciudad. La enseñanza estaba dominada por los colegios privados religiosos, San Agustín, Maristas, San Estanilado para los varones, las funciones, clavas, sagradas familias o la presentación para las niñas. La formación profesional estaba representada a su vez por la institución sindical Francisco Franco y las escuelas de la Ave María, cuyas respectivas sedes fueron inauguradas en 1947. La familia Morreale de Castro llegó a Málaga entre final del verano y el otoño de 1941. Las hijas menores, Mariolina y Gabriela, fueron matriculadas en el Colegio Alemán, ubicado en una villa del Limonar. Era un centro con mucho prestigio en aquellos momentos y además las niñas ya hablaban alemán, contamos con esa ventaja, ya que habían recibido en Viena en los años anteriores. A finales del curso 43-44, Gabriela se examinó en el Instituto Femenino de la asignatura de los cuatro primeros cursos del bachillerato. Aquí, bueno, aquí está una de las hastas, uno de los nombres que aparece con todos, es 10, todas las notas que tiene son 10, es el nombre de Gabriela, es una asta correspondiente al Colegio Sagrada Familia. Con esta foto de Gabriela, con 14 años, extraída de su expediente académico, cuando ya era estudiante del Colegio de la Sagrada Familia, del Camino Nuevo, ojalá, hago la solicitud a los responsables de ese centro a que investiguen el paso de esta ilustre alumna por su jaula, que no sean reticentes a ello. Por mi parte, no quiero terminar sin aprovechar esta oportunidad para solicitar, como ya han hecho otras personas presentes en esta sala, que la ciudad de Málaga tenga un recuerdo permanente de esta gran mujer de la ciencia española, que es en forma del hombre de calle, placa o monumento. Gabriela, sin duda, se lo merece. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Heredia, por este magnífico relato de cómo estaba Málaga en aquellos años, y por la reivindicación que hacemos nuestra también. A continuación, el sobrino de Gabriela, el profesor Antonio Paródimo Reales, nos va a hablar sobre Gabriela y recuerdos familiares. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Es para mí un honor estar aquí y quiero agradecer a la academia, a una institución con tanta solera como la Academia de Ciencias de Granada, que me haya invitado para, bueno, degranar algunos recuerdos que tengo como familiar de Gabriela, como familiar de Gabriela, sobre, en su relación con mi familia, pues a lo largo de su vida. Yo quiero decir en favor, no ya en favor de que, no ya de que se le dedique una calle o que se le pida al colegio que lo tenga en cuenta, es que si, como dijo alguien, uno es de donde hace el bachillerato, pues mi tía Gabriela probablemente debe ser la científica más importante de Málaga. O sea que hay que reivindicar su figura como científica malagueña, porque siempre estuvo ligada a Málaga. Sería en el año 40 o 50, pero siempre, siempre estuvo ligada a Málaga. Quiero agradecer también a los, a José Pedro y a María Jesús, como los autores presentes, por haberse interesado en haber, en haber escrito la biografía y disculparme porque no os felicité por cuando recibisteis aquel importante premio, porque dijo, yo tengo que escribir alguna carta un poquito más, con más enjundia y tal, pero no la llegué a escribir nunca, pero muchas gracias también, también por la iniciativa. Yo, en esta foto, que yo supongo que sería de cuando estaba en Baltimore, es una foto, no en Baltimore, no, en Viena. Es una de las primeras fotos y siento que no haya estado, es una foto que ha aparecido después de que hicieras el libro, porque es una foto muy bonita. Y ahora, ¿cómo sigue esto? Aquí está con mi madre. Esta foto, yo soy el sobrino de Mariolina, los sobrinos de Mariolina, yo soy el sobrino de Gabriela, pero aquí está con, parece que no sé utilizar esto. Ah, que va al revés. Ah, para, vale. Aquí está con mi madre, Mariolina, y aquí está con una figura un poco más adusta que es mi tía Margarita, la hermana mayor, que le llevaba seis años a mi madre y mi madre le llevaba uno o dos a mi tía Gabriela. Es importante, desde mi punto de vista, es importante ver la sonrisa, la sonrisa de mi tía, porque esa sonrisa la va a conservar a lo largo de su vida. Es decir, esta es una foto que es un poquito más mayor, creo que es cuando se va a Granada. Ah, perdón. Que es cuando se va, el año en que se va a estudiar a Granada. Y esa misma sonrisa, yo creo que la conserva también en esta foto con mi tío Paco. Se sigue manteniendo a lo largo de toda su vida esa sonrisa que es una persona, que es la sonrisa de una persona muy bondadosa, muy cariñosa. Siempre lo fue. Y eso, pues, desde el punto de vista, no científico, pero desde el punto de vista de la personalidad, yo creo que es casi la característica más relevante de mi tía Gabriela. Fue una persona que siempre tuvo abierta su casa o sus casas a toda la familia, amigos de la familia. Y nosotros, pues, cada vez que íbamos a Madrid, pues, obviamente, nos quedábamos allí, nos quedábamos con ellos con el tiempo que fuera, etcétera, etcétera. Fue una persona de un cariño intenso. Es decir, es una persona que cuando se preocupaba, cuando se interesaba por algo tuyo, es que llegaba un momento que se interesaba por lo tuyo mucho más que tú. Y se volcaba en ayudarte en lo que fuera. Al mismo tiempo era una persona muy humilde. Al mismo tiempo era una persona muy humilde. Recibió muchos reconocimientos a lo largo de su vida. Y me cuenta mi hermana Pino, en uno de esos momentos en que estaba conviviendo con ella en Madrid, que fue algún tipo de acto, acto de homenaje o que le daban algún premio, que le decía Antonio Gómez Pan, que fue un colaborador suyo, mira, fíjate que está roja, está colorada, está nerviosa. Parece que no, que como que quiere un poco escabullirse, no estar ahí, como no ser la persona más relevante y más importante de este acto en este momento. Le llegaron a hacer, me parece, que doctora honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares y no nos enteramos ninguno de la familia. No nos enteramos ninguno de la familia. Entonces ya mi madre tomó cartas en el asunto y ya se preocupaba a mi madre de enterarse de todo para estar siempre en cualquier tipo de acontecimientos en que mi tía Gabriela fuera honrada de alguna forma. En esta bonita foto que aparece aquí, que fue una foto que apareció en un dominical del mundo, está con mi tío Paco. Mi tío Paco, su marido, que estuvo con ella toda su vida, pues, vamos, estuvo con ella toda su vida colaborando científicamente, quizás en un segundo plano, aún siendo él también un gran científico. La ayuda esa de mi tío Paco a mi tía Gabriela se puede considerar desde dos puntos de vista, el positivo o el negativo, porque llegó un momento que mi tío Paco ayudaba a mi tía Gabriela prohibiéndole trabajar. Cuando ya llegó, cuando llegaba el fin de semana, voy a poner caso verídico, real, etcétera, etcétera. Llegaba el fin de semana y mi tío Paco salía a pasear la perra. Mi tía Gabriela, que estaba sentada en su mesa con su ordenador trabajando, en cuanto mi tío Paco salía, ella se iba a donde tenía la máquina de coser y se ponía a coser. Perdón, lo he dicho al revés, lo he dicho al revés. Ella estaba en la máquina de coser o leyendo una novela y cuando mi tío Paco se iba al ordenador a trabajar. Y cuando volvía mi tío Paco con la perra ladrando por la escalera, automáticamente se iba a coser, porque cosía o a hacer ganchillo. Ella se hacía sus propios vestidos, los vestidos con los que ustedes las vean en las fotografías, en los congresos, etcétera, etcétera, se los hacía ella también. Cuando mi tío Paco salía con mi hermano Eugenio, que se iba al escorial y pasaban el día afuera, era la felicidad completa de mi tía Gabriela, porque tenía todo el domingo entero a su disposición para estar trabajando. Mi tía Gabriela siempre estuvo ligada a Málaga, siempre. Porque mi tía Gabriela obviamente venía a Málaga en verano, venía a Málaga en navidades, venía a Málaga en Semana Santa para ver a mis abuelos. Y ya cuando mis abuelos faltaron, cuando mis abuelos faltaron, ella siempre estuvo muy ligada a mi madre. Siempre, toda su vida. Siempre estuvo muy ligada a mi madre. Perdón, esto es... Aquí pongo otras dos fotografías suyas. Vaya. Otras dos fotografías de mi tía Gabriela. Otra vez, perdón. Es que no sé manejar esto. Mi tía Gabriela con mi madre, aquí en la esquina derecha, y allí con mi tía Margarita. En la foto de la izquierda, pues una afición que compartieron ellas siempre. Leían mucho, se intercambiaban los libros, se aconsejaban libros, etcétera, etcétera. Entonces, puedo decir de aquella época que compartían ambas un odio cordial hacia mi tía Margarita. Porque mi tía Margarita era una persona muy formal, etcétera, etcétera. Y se pasaba el tiempo diciéndole a la nonna, a mi abuela Emilia, que no daban un palo al agua. Y según mi madre, efectivamente, eso era así. Se acababa todo a diez, pero no daba un palo al agua. A mi madre le fue un poco peor, pero a mi tía Gabriela no dar un palo al agua no le afectó para nada. La relación con mi madre es lo que le hizo mantener ese contacto todo el tiempo, toda su vida, porque siempre acababan viniendo a Málaga a pasar, pues, temporadas más o menos largas. Cuando venían a Málaga, cuando venían a Málaga, pues, pues, era como si para mi tía Gabriela cambiara radicalmente su vida, porque aunque se traía un poquito de trabajo, mi tía Gabriela entonces se dedicaba con mi madre, pues, a salir de compras, a mirar el corte inglés, a ir a la peluquería, a ir, un poco de la presión esta investigadora, digamos, en la que se movía en Madrid permanentemente, pues, aquí se relajaba, se relajaba totalmente. Yo recuerdo, pues, no lo sé, recuerdos personales míos, era salir por el centro de Málaga con mis tíos, con mi madre, y yo creo que había una librería en Málaga, que fue esa en la Ibérica, en Calle Nueva, pues, le gustaba mucho visitar la librería Ibérica en Calle Nueva y comprar libros, y allí fue donde me compró a mí mi primer libro de Tintín, que me impresionó mucho, ya cuando íbamos por aquí, pasábamos por ahí, tío Paco, tío Paco, tío Paco, comprarme un libro de Tintín, ya me compraron el libro de Tintín. Venían aquí en verano, le gustaba mucho ir al Peñón del Cuervo a bañarse, le gustaba mucho ir a un terreno que le llamaban la finca, que era un terreno entre la Cala del Moral y el Rincón de la Victoria, donde había una torre vigía de estas, y entonces ellos, ella cuando era pequeña, iba con sus padres y con sus hermanas, iban allí y decían, vamos a la finca, iban a la finca, se daban paseos por allí, etc. Y eso lo volvíamos a hacer nosotros con ellas cuando venían por aquí. Bueno, alguna vez, bueno, después la relación con mis padres siguió en ese sentido, continuó en ese sentido, a medida que fueron envejeciendo, mis padres iban mucho a Madrid, y también en Madrid, mis padres, pues con mi tía Gabriela y mi tío Paco, pues hacían algo del tipo de sacarlos también de su mundo, y me acuerdo que iban a espectáculos, a, no lo sé, al teatro, yo fui una vez a ver una función de los luthiers, y me acuerdo que mi tía Gabriela se reía más que nadie, se le oían sus risas en todo el teatro. Bueno, alguna vez también viajé con ella a Italia, porque ella viajaba a Italia todos los veranos a ver a sus padrinos, sus padrinos eran los tíos Héctor y Gabriela, Héctor es el nombre que tiene mi primo Héctor, ¿de acuerdo? Y cuando íbamos allí, pasaba yo un mes con ella, y entonces a lo mejor ya se portaba un poco más, yo me portaba un poco peor, ella se portaba más como una madre, porque me castigaba y me ponía mala cara por cualquier mal comportamiento que yo hubiera tenido. En el libro no ha llegado al libro, digamos, su faceta deportiva. No tenéis nada de la faceta deportiva de mi tía Gabriela. Mi tía Gabriela tiene fotos vestidas de jugadora de béisbol con un bate en la mano, o sea que ya en aquellos, esa foto debe haber, tenerla mi tío, mi primo, y haberla perdido. Ya en aquellos entonces, en los años 30, en un colegio de monjas de Baltimore, se jugaba, las chicas jugaban al béisbol. La pesca. Ella también se dedicaba, ella también pescaba. Ahí en la pesca quizás se manifestase un poco la determinación y la ambición de los grandes científicos. ¿Por qué? Porque mi tía Gabriela no dejaba de pescar hasta que no tuviera más truchas que nadie. Y allí cuando se acababa la jornada de pesca, mi tía Gabriela tenía que salir con más truchas que nadie. Si no, no se iba. Y por último, don Rafael Nadal Parera, gran aficionada al tenis junto con mi madre, hasta tal punto de que se pasaban la vida, bueno, la vida no, digamos, en todo el periodo en que Nadal ha sido un gran tenista y ellas vivieron continuamente colgadas al teléfono, continuamente colgadas al teléfono, hablando de que si el partido que está ahora a las 4 de la tarde juega tal partido, el otro, y además tenían el cuajo de opinar técnicamente sobre la categoría del juego que estaban viendo en la televisión, que si no se está, que si está muy al fondo de la pista, que si no se mete, que si el passing shot, es una demostración palpable de su españolidad. Como todos los españoles tenemos un seleccionador nacional, pues ellas entendían más que nadie, más que nadie de tenis, pero más que nadie. De acuerdo, o sea, esa fue la última faceta de su actividad deportiva. Llegó a escribirle a Nadal una carta que yo no sé si Nadal la llegó a contestar, no sé si Nadal la llegó a contestar, porque decía que sudaba mucho y que eso le venía mal por algún tipo de problema, que supongo que sería de naturaleza endocrinológica. El caso es que también le escribió al Papa, porque decía que estaba muy gordo, y entonces le escribió por decirle al Papa que estaba muy gordo, que tampoco sé si le llegó a contestar o no. Hablando del Papa, decir quizá ya para terminar que ella fue una persona creyente, católica, practicante, y yo la última vez que lo vi fue, o la última vez que estuve con ella fue cuando la acompañé a misa en la residencia donde ella pasó o vivió los últimos años de su vida, después de que muriera mi tío Paco. Casi nada más. Bueno, ¿puedo tener un poquito más de tiempo? Un poquito. Casi nada más. Quería tener aquí un recuerdo a mi hermano Eugenio, que mi hermano Eugenio les acompañó mucho, a mi tío Paco y mi tía Gabriela, en los últimos años de su vida. Y siempre, pues, creo que ellos lo querían mucho, ellos lo querían mucho, mi hermano los quería mucho a ellos, y estuvieron, ya les digo, muy unidos. Y yo, como me voy a estar mirada de los recuerdos familiares, como yo también soy del gremio, también soy químico, y también mi alma mater es Granada, pues yo solamente quiero hacer un comentario, ya más, vamos a decir, técnico. Esta es la tesis doctoral de mi tía Gabriela, que es una tesis doctoral que se hizo en un departamento de química inorgánica, ¿de acuerdo?, un departamento de química inorgánica, donde estudió una reacción química, la reducción del ferio más por arsenito, catalizada por ioduros. Bueno, el caso es que como estudio, como estudio químico-físico de una reacción, bueno, aquí tenemos las tablas, que se hacían a máquinas antes de que existiera el Excel, pero como estudio físico-químico es un estudio muy bueno, muy bueno, donde lo que se llega a la conclusión, en el que se llega a la conclusión de que los ioduros, el equilibrio yodo-ioduro, cataliza el proceso, y bueno, crea las bases para poder tener un procedimiento para después poder medir el yodo en sus estudios sobre el tiroides. ¿De qué es lo que quiero yo resaltar de aquí? Que eso es un estudio realizado en un departamento de química inorgánica que después va a tener una aplicación inmediata en biomedicina. Y eso es lo que 30, 40, o que 50 años después se empezó a decir que era investigación multidisciplinar. Multidisciplinar. O sea, que ya estaba haciendo en los años 50 en la Universidad de Granada ese tipo de investigación. Y para poner, dejar alguna espina, para dejar aquí alguna espina, diré que lo que era lo que no tenía que hacer nunca uno con ella era montarse en el coche con ella. Es decir, aquello era peligrosísimo. ¿De acuerdo? Te llegó un momento en que mi tío Paco lo tuvo que decir. Se acabó. Ya no te subes más. Ya no te subes más en el coche. Bueno, y nada más. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Hemos conocido cómo estaba Málaga, hemos conocido su faceta personal más íntima y a continuación tres personas que... Vamos a escuchar los testimonios de tres personas que pertenecen a la Academia. En primer lugar, el profesor Rafael Garese, rector de la Autónoma hasta hace muy pocos meses, que también trabajó con Gabriela Monreales, nos ha enviado un discurso que iba a leer, pero a última hora no ha podido venir por un imprevisto y nuestro académico, Eduardo Conejo, va a proceder a la lectura del testimonio de Rafael Garese sobre Gabriela Monreales y la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas tardes. Querido presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, querido Fernando, queridos miembros de la Academia, autoridades, señoras y señores, queridos amigos. Es para mí un auténtico privilegio participar en este acto de homenaje de la Academia Malagueña de Ciencias a la profesora Gabriela Monreales de Escobar, una de las científicas más relevantes de nuestro país, muy ligada a nuestra ciudad, Málaga. Mi relación con Gabriela es doble, emocional y profesional. Emocional porque desde que era muy joven había oído hablar de Gabriela. Parte de mi infancia y juventud transcurrió en Pedregalejo y me pasaba muchos ratos con su sobrino Antonio en la casa de mis padres, Las Brisas, una magnífica mansión muy cerca de la playa. Antonio me había hablado muchas veces de su tía científica, Gabriela, que había estudiado el bachillerato en Málaga, la licenciatura de Ciencias Químicas en la Universidad de Granada, había realizado una estancia postdoctoral en Leyden, Holanda, y trabajaba en el Centro de Investigaciones Biológicas, el CIP, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Aunque no lo recuerdo, es posible que hubiera coincidido con ella varias veces en casa de su hermana María, madre de Antonio, que vivía en la misma calle que yo. Lo que sí recuerdo es que cuando terminé la carrera de farmacia en Granada en el año 1975, me fui un par de meses con mi mujer Mari Carmen, entonces novia y compañera de clase, a Newcastle, al norte de Inglaterra, y fue allí donde decidimos casarnos. Y fuimos precisamente a Newcastle en parte debido a la doctora Morreales. En aquella época trabajaba allí uno de los colaboradores de Gabriela, el doctor Gómez Pan, que había acogido a Antonio unos meses antes. Fue precisamente Antonio el que nos puso en contacto con Gómez Pan y nos fuimos a Newcastle, donde realizaba también su etapa postdoctoral otro querido compañero de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos dejó siendo aún muy joven, el profesor Manuel Ortiz de Landazuri. Gabriela, sin saberlo, había sido una parte importante en nuestras vidas. y también profesional porque he sido compañero de Gabriela durante 30 años en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, donde la doctora Morreales y su marido, el doctor Escobar del Rey, Paco, se habían trasladado desde el CIP en 1974. Cuando a finales de 1976 me incorporé al Instituto de Ensimología, dirigido por Alberto Solz, un joven y brillante científico también del CIP, que se había hecho cargo de la docencia de la bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, fui rápidamente a saludar a la Gabriela, la tía de Antonio, que junto a su marido Paco ocupaban un amplio laboratorio en el Departamento de Anatomía. Alberto Solz y Gabriela impulsaron unos años después la creación del Instituto de Investigaciones Biomédicas, un centro mixto de la Universidad Autónoma de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está ubicado en el campo de medicina de la universidad. A partir de ese momento mi relación con Gabriela ha sido de profunda admiración y de amistad. Mucho más teniendo en cuenta que Mari Carmen realizó la tesis doctoral bajo su dirección, en la época en que se estaba poniendo a punto la técnica de detección del hipotiroidismo congénito en recién nacido, todavía con un gran componente artesanal y en la que Paco, que era médico, desempoñó un importante papel. Durante casi 30 años, Gabriela ha sido una científica del Consejo Superior y también de la Universidad Autónoma porque toda su trayectoria se ha desarrollado en la Facultad de Medicina de la que era profesora honoraria. Me gustaría destacar tres aspectos relevantes de ella. El primero es que ha realizado contribuciones científicas de una gran trascendencia e impacto social. Aunque en la actualidad el término investigación traslacional se ha incorporado a nuestro vocabulario, antes no se hablaba de ello y sin duda Graviela fue una precursora de la investigación traslacional en endocrinología. Ya en su tesis doctoral demostró mediante determinaciones precisas de yodo en agua y orina que la incidencia del bocio en las alpujarras estaba estrechamente ligada a la deficiencia de aquel elemento. Más tarde llevó su investigación a la deprimida comarca de las Hurdes y recuerdo perfectamente los viajes que realizaba Paco en su propio coche con jóvenes doctorandos para realizar una investigación de campo, tomar las muestras necesarias y obtener los datos que luego serían analizados cuidadosamente con Gabriela y su grupo. La introducción de la sal yodada en nuestra alimentación es una consecuencia de estas investigaciones. No me extiendo en otros hitos de enorme relevancia ya que se hablarán de ello a lo largo de la tarde por personas más cualificadas que yo como la puesta a punto de la determinación de hormonas tiroideas en sangre de recién nacidos la conocida prueba del talón o la demostración que la placenta transfiere hormonas tiroideas de la madre al feto desde etapas precoces del embarazo. Todos estos hitos han tenido un enorme impacto en salud pública. El segundo aspecto es que ha sido una auténtica maestra en el sentido profundo de la palabra y formó una importante escuela de endocrinólogos experimentales. Muchos de ellos han desarrollado carreras científicas muy brillantes y creo que se puede afirmar con rotundidad que la endocrinología de nuestro país y muy concretamente la endocrinología molecular española que tan especulares espectaculares logros ha obtenido le debe mucho a la doctora Morreale y en especial a la primera etapa del grupo que se formó en la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Bernal Ana Aranda María Jesús Obregón Pilar Santisteban Ángel Pascual Ana Pérez Castillo o Alberto Muñoz que son sólo algunos nombres de esta brillante generación de científicos serían los Gabrielitos si hacemos una comparación con el nombre de Margaritos con el que se conoce cariñosamente a los discípulos de Margarita Salas. El tercer aspecto es su excepcional talla humana Gabriela tenía siempre palabras cariñosas para todos cuando te cruzabas con ella en el pasillo siempre te dirigía una sonrisa que te alegraba el día su laboratorio era como su casa y su grupo de investigación como una familia a mediodía muchos doctorando y jóvenes investigadores compartían meses de café hablando de mil cosas y frecuentemente había algo que celebrar sus dos técnicos de toda la vida Socorro Durán y María Jesús Presas eran para ella y Paco como sus hijas siempre que entra en su laboratorio había una gran actividad y se respiraba un ambiente de cordialidad y cariño y todo envuelto en una extraordinaria humildad a pesar del reconocimiento nacional e internacional a la relevancia de su trabajo a pesar de la multitud de premios recibidos Gabriela seguía siendo muy modesta no le gustaba dar conferencias y se ponía muy nerviosa cuando tenía que hablar en público yo hablaba frecuentemente con ella y con Paco especialmente en la etapa que se trasladaron al laboratorio B16 del departamento de biquímica que estaba enfrente del mío frecuentemente me decía Rafa mi trabajo ya no le interesa a nadie ahora solo interesan los receptores nucleares la regulación de la transcripción y cosas así y eso cuando seguía publicando trabajos que rápidamente se convertían en referencias obligadas del campo lo que más les sacaba de su estado de calma era la desesperante burocracia y el tener que convencer pacientemente a los políticos de las medidas necesarias que había que poner en marcha en salud pública como consecuencia de su investigación Paco me decía Rafa hoy no vayas a ver a Gabriela está terminando de redactar la memoria del proyecto y el plazo acaba mañana era curioso se podía distinguir fácilmente su estado de ánimo porque los pelos ya blancos en aquella época se le ponían de punta sentada frente al ordenador rellenando formularios que le parecían una pérdida de tiempo y de energía Gabriela siempre firmó sus publicaciones como Gabriela Morreale de Escobar algo que hoy se vería incluso políticamente incorrecto pero sería imposible concebir la carrera científica de Gabriela sin la de su marido Paco el doctor Escobar del Rey excelente conversador y mejor persona que siempre en segundo plano desempeñó un papel fundamental por ejemplo en las delicadas operaciones que había que realizar a la rata en los complicados experimentos que diseñaban o en sus visitas a la URDES o en su apoyo constante y silencioso a Gabriela para mí la doctora Morreale de Escobar es y será siempre un referente una científica y una persona excepcional la receta de su éxito muy sencilla bondad inteligencia y persistencia ninguna dificultad hizo nunca desanimarse Gabriela y Paco y sus dos perritos que en sus últimos años le acompañaban en el laboratorio constituían una parte imprescindible del paisaje humano del Instituto de Investigaciones Biomédicas y del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid aunque toda su vida fue investigadora del CSIC Gabriela es una figura muy importante de la historia de la Universidad Autónoma de Madrid y sin duda un referente de la ciencia española Muchas gracias Eduardo por poner voz a estas magníficas palabras que nos ha enviado Rafael Garese nuestra también académica correspondiente la profesora Magdalena Ugarte nos ha enviado una breve carta porque no ha podido acudir por temas familiares sobre Gabriela y el laboratorio en el que relata su encuentro histórico con ella la doctora Encarnación Fontao secretaria general de la academia va a leer esta carta querido amigo te envío una nota para el homenaje de Gabriela ya sabes cuatrociento no poder participar presencialmente en el homenaje de nuestra querida Gabriela mi relación con Gabriela siempre ha sido muy buena nosotros empezamos con el cribado neonatal de enfermedades metabólicas hereditarias en la facultad de farmacia de Granada en 1968 los primeros de España gracias a la iniciativa del profesor mayor Zaragoza director del departamento de bioquímica y rector de la universidad de Granada en aquel momento en 1973 nos trasladamos a la facultad de ciencias de la universidad autónoma de Madrid creamos el CEDEM centro de diagnóstico de enfermedades moleculares y organizamos el cribado neonatal para todos los hospitales de Madrid fue difícil pero posible allí conocimos a Gabriela que estaba en su laboratorio de la facultad de medicina de la universidad autónoma poniendo a punto la metodología para el cribado neonatal del hipotiroidismo congénito se puso en contacto con nosotros y decidimos que lo más conveniente para introducirlo rápidamente era unirse a nuestro grupo una colaboradora suya se vino al CEDEM y allí empezó el cribado neonatal de hipotiroidismo congénito tan importante para la prevención de esta enfermedad que además ha resultado ser más frecuente más tarde en 1985 y a petición de las autoridades sanitarias de la comunidad de Madrid todo el personal que hacía el cribado neonatal se trasladó al hospital Gregorio Marañón quedando la confirmación del diagnóstico en el CEDEM de la facultad de ciencias donde afortunadamente se ha introducido el diagnóstico genético de estas enfermedades y se continúa con la investigación de nuevas enfermedades raras y posibles tratamientos preventivos muchas gracias Gabriela por tu sabiduría y amistad y para cerrar este primer bloque de intervenciones nuestro académico de número el doctor Federico Sobriger nos va a hablar sobre Gabriela recuerdos de un joven clínico buenas tardes querido presidente queridos amigos queridos compañeros de la academia ante todo mi agradecimiento a la academia por invitarme a participar en este homenaje a Gabriela Morreales y en segundo lugar inmediatamente felicitar a los autores del libro he participado en otro homenaje a Gabriela en el consejo en Madrid en Sevilla en la real academia de medicina en Granada en la facultad de ciencias pero no me había leído el libro hasta hoy y ahora sí que me lo he leído me lo he leído en estas últimas semanas de pe a pa me lo he leído despacio como deben de leerse los libros y con un lápiz subrayando y debo decir y os doy la enhorabuena que me ha encantado creo que el libro no le sobra nada no le falta nada es un libro ajustado no es un libro agiográfico en el sentido de empalagoso es un libro en donde la figura de Gabriela está en el contexto de la biografía de su tiempo y es un libro que yo creo que debería de ser obligado de obligada lectura al menos para aquellos jóvenes que tengan algún tipo de vocación científica y en el caso mío particular la lectura del libro aunque he tenido que esperar a las últimas páginas he descubierto algo que se ha repetido aquí que es la preocupación de Gabriela por los demás cuando unos energúmenos deciden el libro entran en su laboratorio y arramblan con un material por no sé qué circunstancia interna entre las muchas preocupaciones que debió tener una de las que hacéis constar vosotros en el libro es unas muestras biológicas que el doctor Zoriger es decir mi grupo de investigación le había mandado a Madrid que tenía que que estaba muy preocupada por las muestras bueno aquí esto me ha llenado a mí de ternura casi se me salta la lágrima porque yo no me había enterado de aquella preocupación de Gabriela hasta que no he tenido que esperar tantos años como tantas veces pasa en la vida uno no acaba de conocer a las personas hasta que las personas a veces no se nos van así que gracias por el libro yo terminé la carrera en el año 1969 y en el año 1970 con un grupo de Sevilla de la Facultad de Medicina de Sevilla iniciamos unos estudios en las URDES que lo hicimos durante dos veranos y un poco más y debo decir que allí por donde íbamos sentíamos el aliento de Paco y de Gabriela estaban las huellas de Paco y de Gabriela en la URDES nosotros publicamos los trabajos y ellos ya los habían publicado antes pero en todo caso para mí ha sido muy satisfactorio el ver como una impresión que yo saqué de allí coincidía después con la opinión de Paco y de Gabriela es la visión crítica de la visita de Marañón y de Alfonso XIII a la URDES la famosa visión crítica que yo en un pequeño texto que en una ocasión escribí le llamé la excursión de Marañón a la URDES porque a pesar de que en aquella época ya se sabía que la ingesta de yodo la suficiencia de yodo en la dieta era la medida más adecuada para poder prevenir el cretinismo bocioso endémico 40 años después cuando yo fui a la URDES cuando Gabriela fue a la URDES seguía habiendo cretinismo bocioso endémico prácticamente y desde luego durante la época del franquismo se había creado un gran patronato pero no se había hecho realmente casi nada y la deficiencia de yodo desde luego no se había resuelto y esta coincidencia de aquel joven que era yo después con aquellas personas que yo miraba con admiración para mí fue muy reconfortante por otro lado cuando en el año 1977 se pone en marcha el programa de screening del hipotermismo congénito pues debo decir que Málaga con Zaragoza fueron de las primeras provincias que se incorporaron al programa y esto fue mérito del doctor Salvador Perán que entonces trabajaba en nuestro hospital y también de la doctora Concepción Rodríguez de Vera y de la doctora Garriga todos ellos ya jubilados un programa que ahora sigue muy activo bajo la dirección de la doctora Raquel Yahagui que está siendo en este momento muy conocida por una serie de circunstancias que la Kika y yo en este momento nos hemos felicitado a la entrada y que no proceden pero que quiero que todos con todos vosotros compartirem la alegría que tenemos en este momento por la resolución de un conflicto relacionado con un programa que Gavila tanto empeño puso más adelante en el año 1981 en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Endocrinología en Palma de Mallorca fue cuando conocí personalmente a Gabriela y a Paco y la verdad es que para mí fue en ese momento decepcionante porque yo era joven muy joven y me habían invitado a que presentara aquellas experiencias que habíamos hecho nosotros en el 69 70 71 en la Azurde y en la misma sala estaban ya aquellas dos personas Paco y Gabriela que para mí eran un referente de autoridad ya en ese momento presentaban la primera comunicación y yo presentaba la última y yo no comprendía cómo aquellas dos personas tan importantes para mí podían estar con aquel entusiasmo parecían residentes presentando una comunicación y este fue el primer ejemplo que me dieron que dos personas que para mí eran tan importantes líderes ya de un área de conocimiento tan importante estaban allí ellos como dos becarios como dos residentes con la misma ilusión que cualquier joven desde luego seguramente Gabriela tan nerviosa como estaba yo seguramente pero sobre todo para mí fue una decepción porque cuando terminan Gabriela y Paco de presentar la comunicación se salen y yo estaba aunque muy nervioso deseando que me escucharan y se salen porque tenían otra comunicación seguramente en otra sala pero aquella decepción la solucioné yo rápidamente con una cierta audacia a la salida de la sala me fui a buscarlo estuve hablando con ellos y desde ese momento comenzó una colaboración entre un clínico ocupado un clínico de la seguridad social un clínico ocupado un endocrinólogo ocupado y dos investigadores como Gabriela y Paco que enseguida me abrieron sus puertas y sus conocimientos desde luego Gabriela que por aquellas épocas llegó a ser presidenta de la sociedad española de endocrinología había creado un grupo de trabajo el grupo de trabajo de trastornos por deficiencia del yodo al que yo inmediatamente me incorporé y conmigo otros muchos clínicos de España y fue un grupo extraordinario porque fue un grupo multidisciplinar auténticamente multidisciplinar había básicos había clínicos endocrinólogos había médicos de atención primaria había farmacólogos y así diferentes disciplinas ginecólogos después diferentes disciplinas que todos nosotros estábamos complotados en torno a una idea en que Gabriela nos había transmitido la llama sagrada que era la importancia de que en España se consiguiese la ayudación universal de la sal empeño en el que Gabriela murió sin haberlo conseguido adelantando un poco el terreno pero todos estábamos allí Piedad Santiago una endocrinóloga de Granada que tiene mucho sentido el humor nos llamaba a todos yodofriki éramos los yodofriki de Gabriela por así decirlo y en cierto modo lo éramos porque habíamos diseñado una estrategia para llevar la buena nueva a la necesaria ayudación universal de la sal a toda España y es que una vez o dos al año nos íbamos por toda España por los capitales de provincia o por pueblos grandes y allí hacíamos pequeños seminarios con los médicos de familia con los ginecólogos con las autoridades sanitarias y hacíamos ahí un seminario con Gabriela y Paco siempre en el autobús y siempre presentes con aquella autoridad que impresionaba un poco aquellas autoridades sanitarias siempre refractarias en una especie de trastorno psicopatológico de las autoridades sanitarias de España y de todo el mundo para aceptar la importancia de la ayudación universal de la sal algo que la psiquiatría algún día debería de explorar pero que no está suficientemente investigado desde luego el grupo cuando ya a Gabriela dejó la presidencia tuvo continuidad y con el doctor Díaz Cadórnica de Asturias que hizo un trabajo extraordinario en Asturias yo mismo fui también coordinador del grupo durante mucho tiempo y otro y algo sí que se consiguió se consiguió por ejemplo la inclusión de la prescripción de yoduro potásico sistemáticamente en los programas de mujeres embarazadas embarazos sanos de los centros de atención primaria y debo decir que en este sentido los ginecólogos fueron los que más sensibilidad tuvieron para este proyecto pero sí que se había conseguido aquello pero no se consiguió hasta finales del siglo pasado no se había conseguido la solución de la deficiencia de yodo en España ya no había bocio endémico y que lo teníamos pero había lo que Hassel llamó trastornos por deficiencia de yodo y ahora hay deficiencia y disordia pequeños trastornos de la deficiencia de yodo que como pudimos nosotros comprobar en la azarquía con la tesis doctoral de la doctora Millón que no sé si estará por ahí con la tesis doctoral de la doctora Piedra Santiago en Jaén o de Inés Velasco en Osuna en donde pudimos ver que aquellos niños que orinaban menos yodo en una cantidad de niños muy importante de las escuelas normales niños normales de finales del siglo pasado de los años 1990 y tanto que aquellos niños que tenían menos yodo que ingerían menos yodo que tenían menos yodo en la orina pues tenían el oído un poquito más duro y tenían tres o cuatro puntos menos de cociente e intelectual si esto le unen ustedes que ese niño se ponía en la última fila ya puede o que tenía pues ya pueden darle explicaciones a algunos déficit de atención escolar de estos niños que se hubiera solucionado solo con la ingesta de yodo sin embargo fijaros que estoy hablando de ayer de finales del siglo pasado sin embargo cuando entra el siglo XX en diez años en España se soluciona la deficiencia de yodo fue un acontecimiento inesperado inesperado para todos para la propia Gabriela lo hablábamos mucho y no se solucionó porque si hubiese iniciado en España un programa de yodación universal de la sal como Gabriela y todos los que le acompañábamos estábamos trabajando se solucionó porque los veterinarios decidieron aumentar la cantidad de yodo en los piensos de las vacas y de ahí el yodo pasaba a la leche y en España los niños tomaban mucha leche siguen tomando leche la leche es un alimento que toman los niños y también la población adulta y en muy poco tiempo y estos fueron los trabajos que hicimos con Gabriela Gabriela había estudiado la composición de la leche en el año 1980 y tanto y nosotros lo estudiamos con ella en el año 2005 o 2008 no recuerdo exactamente y pudimos ver como en muy poco tiempo la concentración de yodo en la leche había aumentado más de 100 microgramos que era casi más o menos la cantidad de yodo que había aumentado en la orina de los niños que se había pasado de una mediana de 100 105 110 que estábamos en el límite de la yodo de eficiencia estandarizada por la ONU se había pasado 200 microgramos por el litro en los niños en España ya no había deficiencia de yodo y todo el mundo se puso a aplaudir entonces aparecen aparecen unos nuevos personajes cuando se soluciona la yodo deficiencia y no fue precisamente por el Espíritu Santo pues se soluciona la yodo deficiencia y aparecen unos nuevos protagonistas que son los epidemiólogos los epidemiólogos institucionalizados o no y los salubristas estos sí casi todos institucionalizados que se convierten en negacionistas de la deficiencia de yodo en España ya estaba solucionado para qué nos vamos a preocupar y esto debo decir que amargó los últimos años de la vida de Gabriela porque Gabriela no estaba preparado para que aparecieran unos jóvenes que carecían que no conocían para nada la historia de la yodoficiencia en España y que recomiendan a las autoridades sanitarias que no le hagan caso a gente como Gabriela Opaco de la importancia que tenía o a los friques que le acompañábamos de la importancia que tenía la administración de sal yodada el uso de sal yodada el uso sistemático de sal yodada en vez de la sal común o de la sal marina y aquello recuerdo hablar ya con Gabriela y Paco que realmente no entendían aquellos epidemiólogos que a partir de datos estadísticos de asociaciones de correlaciones llegaban a la conclusión de que en España no había que invertir en la prevención de la yodoficiencia porque eso ya estaba solucionado y debo decir que un estudio negativo de Gran Bretaña vino a apoyar las tesis de Gabriela a mediados ya en el año 2014 me parece que fue aparece un trabajo en Gran Bretaña en Gran Bretaña nunca había habido deficiencia de yodo al menos desde el año 1930 lo había habido antes pero desde el año 1930 los ganaderos británicos desinfectaban para evitar las mastitis las ubres de las vacas con yodóforo y de las ubres pasaban a la leche y los niños británicos tomaban leche y no había yodoficiencia además después de la segunda guerra mundial con el estado de bienestar todos los niños tomaban grandes tazones de leche desayunaban gratis en las escuelas así que no había deficiencia de yodo en Gran Bretaña sin embargo al mismo tiempo que en España los veterinarios solucionaban el problema de la yodo deficiencia unos investigadores epidemiólogos ahora también británicos empiezan a encontrar que en Inglaterra había grandes bolsas de niños con yodo deficiencia de forma que la ICCIDD que es el órgano institucional de la UNESCO para la deficiencia de yodo coloca a Gran Bretaña en el top 10 de los países con deficiencia de yodo al lado de países que se llamarían tercer mundita si este término ya hoy no estuviese de susto en todo caso países muy pobres de África y de Asia ¿qué había ocurrido? pues había ocurrido que con la revolución neoliberal conservadora de la Thatcher habían quitado los desayunos de las escuelas británicas los niños ya habían cambiado sus hábitos en Inglaterra ya no se comía como antes y como no había habido un objetivo institucional de prevenir la deficiencia había aparecido la deficiencia de yodo y esto todavía le permitió a Gabriela advertirle a todos aquellos que nos pasaría como en Gran Bretaña y termino ya con esta reflexión que de alguna forma quiero que sea pues un homenaje a Gabriela porque hoy en España a pesar de que yo ya no lo sé porque estoy jubilado hace nueve años y ya no sigo atentamente el problema de la yododeficiencia pero me temo que no lo sigue nadie en este momento desde luego el grupo de trabajo sigue pero el grupo de trabajo ha dejado de llamarse de yododeficiencia y ahora se llama de hipotiroidismo subclínico y creo que está subsumido en un grupo de cáncer de tiroides por tanto la atención ha desaparecido al problema de la yododeficiencia y si ha desaparecido de los científicos no digo nada de la mente de los políticos o de los salubristas institucionalizados por eso digo que hoy Gabriela es más necesario que nunca por eso es cuestión de tiempo que en España no ocurra lo mismo que ha sucedido en Gran Bretaña y si ocurre que ocurrirá allí donde esté Gabriela Morreales con su enorme autoridad científica y moral dirá sin levantar la voz ya os lo había advertido pero entonces será demasiado tarde para varias generaciones de niños como está ocurriendo hoy en el Reino Unido por eso Gabriela siempre en muchas ocasiones en alguna de sus revisiones gustaba referirse a un poema de Gabriela Mistal la gran poeta chilena premio Nobel en los años 40 que tenía un poema percioso que no voy a recitar porque me llevaría un poco de tiempo pero que sí que nos recordaba a todos que el futuro de los niños es hoy no puede ser mañana y nada más muchas gracias muchas gracias Federico doctor Sorriguer y pasamos a la segunda parte del acto que es la presentación de la bibliografía del libro Gabriela Morreales su vida y su tiempo han venido dos de los cuatro autores primero la doctora María Jesús Obregón nos va a dirigir la palabra buenas tardes a todos tengo parte del trabajo hecho porque muchas fotos y muchas cosas que iba a presentar pues ya se han hablado de ello de una forma o de otra y de esta forma pues bueno intentaré señalar las cosas que nos han dicho en primer lugar agradecer agradecer a la academia su generosidad por esta invitación al ayuntamiento y a en fin a todos los que nos han acogido aquí y bueno sin más preámbulos empiezo esta es la portada del libro que se ha escrito la verdad es que a veces me siento un poco avergonzada no haber sido yo la promotora de este libro porque yo fui acogida por Gabriela durante años y años y realmente cuando terminé la carrera ella me acogió de una forma generosísima porque yo pensaba entrar en otra institución en la Fundación Jiménez Díaz y se me rechazó porque no bueno no estaba en la lista de prioridades y entonces fui deambulando en el CIB por varios a mí me gustaba hacer algo relacionado con la biomedicina y alguien me presentó a Gabriela y Gabriela con una generosidad increíble me dijo mira me tengo que ir a un congreso pero yo te escribo esta noche una memoria y te firmo la memoria total que me dieron la beca y allí eso fue en el año 71 y bueno pues prácticamente toda mi vida he estado muy ligada a ella el libro tiene cuatro capítulos esto para avanzar tiene el primer capítulo habla de sus años hasta la universidad el segundo en sus años desde que hizo la tesis a Leiden cuando estuvo en sustancia postdoctoral en Holanda y el tercero ya cuando ya fue a Madrid y el cuarto ya pues toda su trayectoria digamos a ver aquí presento a los padres de Gabriela para Gabriela la familia fue fundamental un punto fundamental esta foto ya se ha presentado son las esto es así ¿no? para señalar señala aquí las hermanas de Gabriela Mariolina Margarita que era un poco como su institutriz digamos y presento el microscopio Gabriela siempre se refería al microscopio de su madre con la que ella jugaba bueno a ver si me aclaro jugaba pues no cuando era pequeña y esto es un poco lo que ya se ha hablado su educación primero en Viena en Estados Unidos y en Málaga y que estudió aquí en el colegio alemán y revalidando sus estudios en el Gaona y su trabajo también en el laboratorio de análisis porque ella se empeñó en que tenía que trabajar aprender cosas del laboratorio cuando era realmente una niña después los años de universidad en Granada que Paco siempre contaba que le llamaban la niña electrón Paco estaba perdidamente enamorado cuando le veía andar por la calle perdidamente enamorado de Gabriela y le decían sus amigos pero esa es la niña electrón porque esta niña se sabe todos los electrones y se sabe la lección que hay que explicar antes que llegue el profesor ella se levanta y ya explica la la lección bien esto es una de las una cosa que siempre Paco siempre contaba la niña electrón ¿no? y bueno la tesis doctoral de Granada que ya Antonio nos ha presentado aquí bueno a mí me parece un una maravilla de de elegancia en términos de de medir yodo medir realmente no está midiendo el producto de una reacción sino cuánto catalizador hay el yodo que es el catalizador de la reacción y ese método fue el que le abrió las puertas de en Holanda del el profesor Cuérido se interesó por esta por esta medida que hacía Gabriela esta foto aquí es del laboratorio de Ortiz de Landazuri donde está Paco y Gabriela y he de decir que los estudios de la universidad los acabó en cuatro años con premio extraordinario y así era todo o sea si era el bachiller era la universidad era etcétera ¿no? y el siguiente periodo fue sustancia postdoctoral en Leyden a requerimiento de Andrés Cuérido que está aquí a la izquierda y que se interesó mucho por el método de determinación de yodo de Gabriela y allí aprendieron tanto Paco como Gabriela que están con el padre de Gabriela aunque no sabemos si es en Holanda pero bueno pues aprendieron el uso de radioisótopos el tratamiento de los datos cómo era la endocrinología moderna Gabriela fue enseguida jefa del laboratorio en Leyden y bueno aprendió también la relación con otros investigadores en otros laboratorios por ejemplo en el Mill Hill de Londres donde se había descubierto la triotironina la hormona activa tiroidea etcétera y siempre guardaron pues muy buenas relaciones con estos otros investigadores antes de terminar este periodo ya logra una plaza como colaborador científico en el CSIC en el 57 y ahí empiezan en cuanto vuelven de Holanda empiezan sus primeros años de investigación que enseguida empezaron a presentar cosas veis que bueno se instalaron alrededor del principio de los 60 en el 65 ya estaba presentando una conferencia en el Congreso Internacional de Tiroides en Roma en el 65 sus estudios con antitiroideos fueron famosos yo recuerdo que cuando yo en el 71 allí cuando después de firmarme la beca me dijo toma te voy a dar esta separata para que la leas y me dio un taco así y era sobre los antitiroideos y yo no entendía yo era química pensaba que estaba capacitada para leer aquello pero no entendía nada y eso me produjo un gran desánimo porque realmente lo que me daba para que yo me enterara de qué se hacía no lo entendía en absoluto otro de los puntos que en aquellos años entre los años 60 hasta el 75 fue también la desviudación que estaba muy de moda la desviudación de la tiroxina a trigiotironina y como eso esa desviudación aumentaba la acción hormonal por ejemplo la inhibición del TSH el aumento de la hormona de crecimiento o en otros tejidos pues otros otros enzimas que se regulaban por hormonas aquí es una foto del laboratorio que se llamaba de los yodos porque solamente estaba dedicado a medir yodos sin otras contaminaciones está en Paco de Gabriela y muchos de los colaboradores pero desgraciadamente en el 73 pues hubo una explosión que bueno allí muy cerca del CIB que destruyó parte de los laboratorios y al final pues hubo un traslado a la facultad de medicina de la universidad autónoma y en ese al final de ese periodo de entre el 75 y el 76 ellos me invitaron a que fuera con ellos le dieron un reconocimiento que se llama la Burjard Scher que es como una especie de cátedra honorífica y me invitaron a que fuera con ellos en calidad de técnico a mí no me importaba y estuve allí nueve meses estupendamente en Leyden adoptada en su casa hasta que ellos se volvieron a Madrid a final de años y bueno ahí también pues hicimos una serie de aprendimos una serie de cosas de técnicas de infusión los radium en ensayos que nunca salían en Madrid pues de repente milagrosamente empezó a salir todo empezó aquello a funcionar ante mi alegría porque era mi tesis ¿no? el medir la tirosina y trigiotironina con alta sensibilidad para poderla medir en tejidos pequeños en tejidos fetales en tejidos muy pequeños como la hipófisis etcétera y luego también quiero señalar que ahí se abarajó mucho las diferencias entre el hipotiroidismo congénito y el cretinismo neurológico porque Cuérido había estado en Java en Papua Nueva Guinea etcétera y había visto muestras claras de un hipotiroidismo que no era el hipotiroidismo congénito de siempre sino que le llamaban cretinismo neurológico que eran fallos que se producían muy temprano por los fallos que se veían muy temprano durante la gestación bueno luego pasaré sobre ello otra vez bien a partir de la vuelta de Leiden en la facultad de medicina y también bueno por ejemplo la gente de aquí de Málaga de Zaragoza en paralelo pues se comenzó la detección del hipotiroidismo congénito recién nacidos y primero con un estudio piloto y a partir del 77 pues ya se amplió a los hospitales más cercanos que teníamos el hospital de La Paz etcétera y ese se vio enseguida que el tratamiento temprano de los niños hipotiroidismo con T4 si se empieza tempranamente pues se evita el retraso mental tengo aquí los datos no están actualizados hasta el 2015 de más de 14 millones de niños que han pasado por esta prueba pues se han detectado en aquel momento hasta el 15 se habían detectado 6.000 niños y se habían sido tratados con T4 y la frecuencia que en Europa se decía que era y en Estados Unidos de uno cada 3.500 nacimientos pues aquí era bastante más frecuente bueno aquí por supuesto no puedo aquí tenemos a Mari Carmen en la parte de la izquierda en esa publicación se hicieron varias publicaciones sobre este tema sin embargo Gabriela siempre se refieren a ella como la instauradora de la prueba del talón pero yo creo que hay que ir un poco más allá cuando ellos recibieron junto con Madalena y Ugarte el primer premio de prevención de subnormalidad de Reina Sofía lo recibieron también por sus estudios sobre la falta de hormonas el efecto del hipotiroidismo sobre el cerebro esta foto la tenía siempre Gabriela Escajal en su laboratorio con pinta así de estar horrorizado ya harto y esto estos estudios que se hicieron con Ruiz Marcos pues bueno lo que se contaba era la densidad de espinas dendríticas a lo largo de los axones de las células piramidales y se veía que la distribución era distinta es la de abajo es que esto me parece como que no pinta no sé la de abajo eso era en los hipotiroideos y que se podía revertir cuando se administraba T4 por ay no a ver aquí por ello recibieron el primer premio Reina Sofía junto con el grupo de Magdalena Ugarte que llevaban ya más tiempo dedicados a la detección de aminoacidurias aquí están los premiados con la reina y una reina muy joven con Magdalena Ugarte y con Gabriela y Paco y bueno estos son por qué se les concedió la el premio pero me he referido a la desiduación en el acción hormonal la detección de hipotiroidismo congénito que es la prueba del talón que es por lo que se le conoce el bocio endémico y hiduación de la sal que muy bien nos ha explicado el doctor Soriguer pero yo para mí una de las cosas más fundamentales de Gabriel ha sido el estudio de la transferencia materna de tiroxina y cómo eso protege el cerebro fetal y como consecuencia de ello los estudios en niños prematuros ¿por qué hago esta referencia? pues porque cuando Gabriel empezó estos estudios es que todo el mundo decía que no que las hormonas tiroides no pasaban a placenta y el niño hasta que no tenía su propio tiroides no le hacían falta las hormonas tiroideas aquí presento estos resultados de Bulsma que es un señor holandés que tenía un grupo de niños que no tenía un defecto de organificación es decir no podían de ninguna forma fabricar hormonas tiroideas y sin embargo cuando nacían tenían T4 en su suero ¿de dónde provenía eso? pues indudablemente venía de la madre y a medida que iban pasando los días pues esa esa tiroxina iba disminuyendo hasta que se quedaba en nada entonces eso es uno de los puntales que decía hay transferencia materna claramente no sé por qué no sé por qué a veces es como si fuera para adelante esto es lo que les hablaba antes del hipotiroidismo congénito y el cretinismo neurológico son dos entidades diferentes en el hipotiroidismo congénito los niños no tienen tiroides o tienen un tiroides afectuoso y cuando se les da T4 si es suficientemente pronto pues se revierte el posible retraso mental y desde luego se corrige el retraso en el crecimiento y a la derecha vemos otra serie de males que digamos que no solamente son deficiencia mental sino son sordomudez estrabismo espasticidad etcétera una serie de defectos neurológicos que también se ven actualmente en un síndrome que hay que lo que lo que les pasa a estos niños es que el transportador de tiroxina está mutado o está mal y entonces la tiroxina materna no puede entrar al cerebro y al final tienen cosas parecidas a este cretinismo neurológico es decir síntomas digamos neurológicos que recuerdan a esto a esto que pasa en regiones muy aisladas de grandésima deficiencia de yodo donde las madres las abuelas etcétera han sufrido una alta deficiencia de yodo y esto es un poco la la resumen no solamente cuando empieza el tiroides fetal sino antes en el primer trimestre de la gestación humana pues hay transferencia materna durante la gestación y aquí bueno participa también yo en en un estudio que hicimos en un estudio multicéntrico europeo donde se midieron las concentraciones en esta primera etapa en fetos humanos y se vio que efectivamente el feto tiene concentraciones de hormonas tiroideas muy tempranamente antes de que empiece a funcionar su tiroides el tiroides fetal es por ello que bueno bueno aquí hay muchísimos estudios de Gabriela sobre el cerebro que me es imposible en fin explicitar aquí pero paso a decir casi todas muchos de ellos han sido realizados con el doctor Berbel o con especialistas que miran por ejemplo la migración de la célula glial etcétera una serie de esto pero son estudios muy y me hubiera llevado otra media hora el explicarlos entonces simplemente me ciño aquí las implicaciones que son durante el embarazo la vigilancia de la tiroxina materna durante el embarazo evitando su hipotiroidemia y la deficiencia de yodo y en niños prematuros pues también como la contribución materna queda cortada en los prematuros pues también proporcionarles yodo y hacer un seguimiento del estado tiroideo de estos niños estas ya son fotos fotos de colaboradores en distintas épocas en el congreso de Newcastle en el laboratorio de 16 cuando estaba en la UAM y con otros colaboradores holandeses ahí a la izquierda o en un symposium en Sevilla y de Gabriel le decían que que hacía colección de premios pero la verdad es que creo que todos eran pocos para su talla la verdad es que no se ponía y lo hacía que es una cosa que a mí me parece que da una pereza espantosa presentarse a este tipo de pero bueno recibió estos premios y otros muchos más aquí presento el de Severo Ochoa el de Roró de Marañón etcétera y otros tantos que recibió durante su vida esto es a lo que se refería de cuando fue hecho fue hecha se le dio el honoris causa en la Universidad de Alcalá de Henares y un recuerdo de aquí es una foto que le saqué en Uppsala después de un congreso a Paco y Gabriela o en el laboratorio realmente la dimensión de esta mujer no solamente como científica sino como persona pues es en fin de altísimo nivel ha habido una serie de homenajes a Gabriela que fueron interrumpidos por la pandemia pues no solamente los de su institución el central sino también las reales academias de medicina en Madrid de Sevilla un simposio que se le dedicó en la UAM nosotros presentamos este libro que venimos a presentar hoy aquí en la residencia de estudiantes en el 79 en las sociedades de tiroides europea y americana en la facultad de ciencias y aquí y para terminar quería decir recordar algunas cosas por ejemplo en Madrid hay una calle que se llama doctora Gabriela Morreale hay un instituto en Leganés también que se llama Gabriela Morreale la comunidad de Madrid pues dio aprobó que un área de investigación del hospital Puerta de Hierro cuando se eso es el hipotético cuando se remoce el antiguo hospital Puerta de Hierro pues llamarle bajo la adscreción de Gabriela Morreale y lo mismo en nuestro instituto llamarle Sols Morreale pero que tampoco todavía se ha hecho ver y aquí a la derecha pues es el día que nos dieron el premio al libro en Madrid y nada más Muchas gracias María Jesús y para finalizar el doctor José Pedro Morena también autor del libro nos va a dirigir la palabra sobre algunos aspectos del mismo Buenas tardes señoras y señores señor presidente autoridades académicas y políticas amigos todos muchas gracias por venir muchas gracias por su paciencia y por la atención que están poniendo como esta es ya la última ponencia pues voy a intentar no extenderme demasiado este es el libro han hablado de él han hablado de él varios de los de las personas que me han precedido y este es el libro que escribimos hace unos años que nos llevó un montón de tiempo y quisiera contarles simplemente pues cuatro o cinco curiosidades sobre él si soy capaz de mover esto porque ya he visto que no es tan sencillo que se atasca se atasca bueno no lo intenta todavía ahí para abajo bien aquí ven la portada ¿cómo comienza el libro? ¿y por qué escribir este libro? pues fue una casualidad la vida a veces tiene casualidades que uno no espera Gabriela era una gran científica pero no la conocía fuera de su entorno de investigación prácticamente nadie entonces yo leí este texto que es una carta que escribió al diario El País Carlos Vargas Escobar que es un familiar de Pablo y también de Gabriela el texto dice lo siguiente con motivo de la suerte de Johan Kuy el mundo del deporte auxiliado por los medios de comunicación ha hecho una campaña eficazísima para ensalzar la figura del futbolista no seré yo quien cuestione su gente solo quiero constatar que unos días antes que Kuy murió un español andaluz que formando equipo científico con su mujer dedicó su vida a la investigación trabajando en las zonas más reprimidas de España donde la enfermedad del ocio era endémica hasta averiguar su causa y buscar el remedio por eso hoy sabemos que todas las mujeres gestantes deben consumir sal de olada para evitar ciertas talas en sus hijos también gracias a ellos que implantó en España y en el mundo la prueba del calor que hacemos a nuestros hijos pero los medios de comunicación no han tenido un espacio en sus portadas para ensaltar la figura a los que tanto debemos y por eso todos los niños querrán ser Johan Kuy y no Francisco Escobar y la mayoría de niñas y niños no sabrán quién es que habría la morgada no podrán emularla ni admirarla esta es la palabra yo cuando leí esto me quedé realmente conmocionado porque yo leo mucha prensa deportiva soy tengo ese defecto y sabía perfectamente quién era Johan Kuy y todas sus sus habilidades sí me quedé muy impresionado al leer la carta porque yo soy de los que leen la prensa deportiva y de los que no sabía quién era Gabriela Morreale además tenía otra había otra cosa que hacía que yo también estuviera especialmente impresionado y es que yo estaba en una comisión de publicaciones de mi universidad en la cual me había mostrado muy crítico siempre con casi todo lo que se publicaba esto no me gusta esto esto no tiene interés cuando cuando uno trabaja en una universidad cree que puede publicar a veces cualquier cosa qué sé yo he estado midiendo lo que ha llovido en mi pueblo durante los últimos 30 años y creo que eso es de mucho interés para la sociedad eso no tiene ningún interés quizá les estoy poniendo un ejemplo un poco exagerado pero así y más de una vez mis compañeros de comisión me decían bueno di tú sobre qué es lo que hay que escribir y yo la verdad pues no sabía entonces leí esto y cuando leí esto supe sobre lo que había que escribir había que escribir un libro sobre esta mujer tenían que crecer los niños y las niñas en este país sabiendo quién era esta mujer y de verdad que hoy unos años después de haberlo escrito me satisface mucho cuando cuando algún colega por ejemplo Federico cuando ha dicho que le ha gustado el libro realmente me he sentido bien pero he pensado no estaba escrito para ti Federico de verdad que me ha hecho mucha ilusión tus palabras me han llegado y me he emocionado pero a mí me gustaría que lo leyeran niños y niñas un día le dije a María Jesús si andando los años yo tengo que ir un día al médico y por estas casualidades que hablas con el médico me dice la médico o el médico pues yo me dediqué a esto porque leí un libro que digo en ese momento lo que hemos estado haciendo tendrá sentido bien no me extiendo más entonces sigo contándoles un poco la cosa ha sido bastante difícil escribir el libro por muchos motivos primero porque la información no estaba disponible prácticamente Gabriela ya se ha dicho aquí no era amiga de escribir ni de hablar sobre sí misma ni llevaba un diario por lo menos nosotros no lo hemos visto ni hemos visto ninguna de sus cartas entonces todo lo que hemos ido averiguando ha sido muy poco y gracias a que algunas personas nos han contado cosas pero realmente escasas ¿qué estilo le hemos dado al libro? también era muy difícil esto porque nosotros queríamos que el libro fuese muy divulgativo y lo pudiese entender cualquiera insisto una niña o un niño pero también queríamos que la memoria de Gabriela quedase en su sitio y que en el libro apareciese lo que ella hizo y para que apareciese lo que ella hizo tendría que venir bien explicado científicamente con todos sus detalles sin ahorrar ninguno y entonces que sea algo que entienda la gente y que sea algo que tenga un valor científico grande ese compromiso eso no es fácil y ahí hemos discutido muchísimo y hemos peleado muchísimo porque realmente no ha sido nada sencillo bien la última cosa que quisiera decirles es que efectivamente no nos parecía interesante hablar solo de la figura de Gabriela si no la poníamos en contexto y hemos hablado mucho de la sociedad de que España se encontró de quien era su padre de que en fin de todas estas cosas en el libro una de las cosas que más dolores de cabeza nos han producido han sido las imágenes las imágenes que hay un montón de ellas contiene 150 hay algunas que son maravillosas por ejemplo aquella foto que ya ha mencionado Antonio esta de aquí abajo que es de su expediente escolar esta nos la proporcionó Víctor en fin hay muchas fotos para que una foto aparezca en un libro no sé si ustedes saben que tiene que tener un permiso permiso del autor muchas de estas fotos el autor ya estaba muerto y no se encontraba el autor y entonces ha habido que quitar muchas y buscar quien te daba permiso era realmente complicado y en algunos casos algunas instituciones directamente no te daban permiso si no les pagabas y nosotros no teníamos presupuesto para eso entonces ha habido muchas fotos que no hemos podido poner en la siguiente pantalla les pondré algunas de las que no hemos podido poner pero en esta pantalla están las que sí hemos puesto por ejemplo esta es una foto que en principio no nos quisieron dar no, no ustedes no tienen derecho a menos que paguen y ya me enfadé mucho porque ya no era la primera vez que nos lo decían y les dije miren yo estoy trabajo en un departamento de matemáticas y soy yo el que hace las fotos de los eventos y cuando me las piden de los periódicos que pasa algunas veces nunca cobramos las regalamos solamente les pedimos que en el pie de foto aparezca nuestra universidad ¿por qué? pues porque aquí nosotros no nos dedicamos a vender fotos nosotros hacemos matemáticas en mi caso se lo dije de una forma más o menos educada pero muy seria porque ya estaba muy enfadado a las dos o tres horas llegó la contestación publique en la foto por favor muchas gracias lo que tienen que decir en el pie de foto es esa fue una victoria pero por una victoria creo que debemos haber tenido como 30 o 40 derrotas de gente que nos ha dicho si ustedes quieren poner la foto paguen para que se hagan una idea miren por ejemplo a mí me hubiera gustado mucho poner aquella foto de allí de la izquierda que es la portada de un libro porque en el libro hay muchas citas literarias que tienen que ver con lo que se está contando en ese momento y la novela de Tiempo de Silencio pues tiene mucho que ver porque es un investigador más o menos en la época de ellos también es un investigador si ustedes han leído la novela sabrán que que es un investigador que investiga con ratas se le mueren las ratas bueno es una cosa un poco terrible ¿no? una tragedia en el Madrid de la posguerra entonces nosotros queríamos poner aquella portada agradeciendo a la editorial Planeta la deferencia la editorial Planeta dijo que nanay que había que pagar pero miren si vamos a poner una portada de su libro esto es publicidad para ustedes habrá gente joven que lea nuestro libro y que diga pues que interesante vamos a ir a este libro que no conocemos Tiempo de Silencio no, no, no ustedes paguen y además nos hacen publicidad y claro le dijimos pues no lo sentimos mucho pero buscamos otra foto con ratones que estaba libre y no pusimos aquella ¿qué más cosas no hemos podido poner? pues por ejemplo los sellos a mí me gustan mucho los sellos y me dan una idea siempre pues como de la época teníamos sellos de la época de Granada teníamos sellos de cosas que tenían que ver con el bocio un montón de sellos escribimos al organismo correspondiente para que nos diera permiso nos dio el permiso pero cuando llegó la hora de someter el libro a la última verificación en mi universidad dijo una persona del servicio jurídico pues no sé yo si esto va a servir porque claro tenemos el permiso de la compañía de la no sé cómo se llama ahora el organismo que la fábrica nacional de moneda y timbre creo que es tenemos su permiso pero no tenemos el permiso de los autores que hicieron los diseños de los sellos hace 60 años o de sus herederos y si eso pudiera producirnos en el futuro pero cómo nos va a producir nada si los dueños son los de la fábrica nacional y nos han dado el permiso no hubo manera de convencer al servicio jurídico y hubo que quitar todas las fotos de sellos fue una cosa muy triste realmente muy triste me costó muchos disgustos muchas peleas con la gente de mi universidad y al final pues no se pudo poner y en fin a lo mejor yo no tendría que venir aquí a contarles las dificultades y decirles que ha sido todo muy bonito y que en una universidad en la que era rector Rafael Gares en ese momento pues todo fue como ir más o menos por un camino de rosas en absoluto fue un camino dificilísimo llegar a publicar el libro fue una cosa porque ya nos empeñamos y dijimos esto al final tiene que salir pero nos lo tuvieron para un montón de meses simplemente por el hecho de que en fin a ver si en algún en algún sitio o alguna coma o alguna imagen que no se ajuste fue una cosa tremenda si ustedes van a escribir un libro por favor sepan esto que es una cosa difícil además de escribirlo luego tienen que pelearse con las personas que les tienen que dar el permiso para que aquello se publique que no es nada trivial bien entonces al mismo tiempo que uno se encuentra con muchas dificultades también se encuentra con bastantes muestras de solidaridad de generosidad hay gente que le ayuda a uno muchísimo aquí tenemos a dos personas una de ellas es Antonio Parodi y otra es Víctor Heredia que nos han ayudado un montón y seguramente en la sala hay alguno más a quien no veo ahora mismo por ejemplo una de las imágenes que quisimos poner fue una imagen de la desbandada entonces en una de las versiones preliminares nosotros teníamos puesta este y el autor del libro sobre la desbandada que es el que más sabe del asunto cuando le envié la cosa y le pedí permiso me dijo tienes permiso pero que sepas que esa foto no es de la desbandada ah no 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 las únicas fotos de la desbandada son esta esta y bueno pues gracias a su generosidad tenemos Jesús Majada es el autor del libro que no sé si ha venido pues le escribí pero igual igual no no gracias a su generosidad pues tenemos puesta la foto correcta que es la de abajo y la de arriba pues la quitamos el libro tiene un montón de referencias bibliográficas porque está escrito a la manera en la que se escriben los textos científicos cuando se hace un comentario sobre algo se pone la cita en la cual si el lector está interesado en profundizar o en entender qué es lo que allí se está diciendo se va a la referencia y mira qué es lo que es como se escriben los textos científicos pues hemos incluido y hemos leído 164 referencias que es una cosa realmente extensa yo tengo poco mérito en las científicas o ninguno porque esas han dependido de María Jesús que es la que sabe del asunto y realmente ahí pues nos hemos peleado un montón porque me decía siempre pero ahora somos muy amigos y nos queremos un montón me decía siempre no me discutas cosas de ciencia que esas las sé yo y tú no las sabes y era verdad esto no lo has puesto como yo te he dicho bien si hemos recibido noticias ya digo de un montón de gente por ejemplo de aquí de Málaga en una ocasión contactamos con con un señor que era especialista en sellos su nombre era Félix Gómez Guillamón que creo que falleció hace un par de años me parece entonces teníamos unas ciertas dudas sobre el papel que había jugado el cónsul anterior italiano en Málaga y le escribimos oiga ¿por qué en los sellos de inmediatamente terminada la guerra o de la aparecía uno dándole las gracias a Tranquilo Bienqui esto explíquenoslo pues este señor nos escribió de su puño y letra dos o tres cartas diciéndonos tengo más de 90 años pero mire esta es toda la información que yo tengo sobre este asunto y eso realmente es emocionante que un señor de más de 90 años nos escriba y nos ponga a nuestra disposición toda la información que tiene sobre el asunto es una cosa realmente que me hubiera gustado yo es la primera vez esta hoy que estoy en Málaga y me hubiera gustado pues agradecérselo darle un abrazo de decirle muchas gracias que maravilla pero ya digo creo que falleció hace dos años según supe he visto que hay otras dos personas que se llaman Félix Gómez Guillamón aquí en Málaga y no sé si alguno de ellos es su hijo probablemente uno es médico quizá a una hija bueno pues hay que agradecer si ustedes si alguno de ustedes tienen contacto conocen a alguna de esas personas les dan las gracias de mi parte sí más cosas sobre noticias ahí hay curiosidades que no voy a entrar porque ya es un poco tarde pero un montón de cosas curiosas que nos han ido llegando cuando uno escribe una biografía verán ustedes se vuelve un obseso por los detalles y por las tonterías y por las cosas pequeñas entonces un día se me ocurrió pensar ¿dónde bautizaron a Gabriela? ¿en qué iglesia? y verán por qué tenía esto interés para mí porque es que a mí me gusta mucho la música clásica y a Gabriela también y a Paco también y entonces resulta que esto es Milán esto es Milán esta es la calle donde vivía la vía este es el museo donde trabajó la madre de Gabriela la abuela de Antón aquí en esta puerta es donde se batió el bisabuelo de Gabriela en una de las luchas contra los austriacos que en esa época pues tenían invadido el país y en este iglesia de aquí se estrenó el requiente verde que es una de las obras más maravillosas de la época entonces yo pensé pues anda que fíjate que casualidad si Gabriela se bautizó ahí estas cosas cuando uno se pone a escribir una biografía ya se se vuelve loco por los detalles así ¿no? y no hubo manera escribimos al arzobispado que no que como no somos familiares Antonio por favor escribe al arzobispado y entérate de donde bautizaron a tu madre no hubo manera tampoco también les tengo que avisar de esto de que si ustedes escriben una biografía llega un momento en el que uno se vuelve loco con los detalles este es uno de los que no hemos conseguido saber si fue bautizada en la misma iglesia donde se estrenó el requiente verde me hubiera gustado que hubiera sido así bien la portada la portada esta es la portada del libro la portada es una portada yo creo bastante valiente la autora de este dibujo de Gabriela se llama Eulogia Merle es esta que ven aquí y es una persona que ha hecho dibujos caricaturas no caricaturas a ver dibujos de un montón de científicos y científicas que están incluso en museos y que colabora con grandes publicaciones con el país etcétera etcétera pues que haga uno de Gabriela y lo ponemos de portada y esto es una cosa moderna y con valor y con arte escribimos a Eulogia y Eulogia lo primero que nos dijo es pues es tanto nos fuimos al rectorado miren que necesitamos dinero no nos han dado ustedes dinero para nada por favor para la portada sí que necesitamos dinero y ahí fueron generosos y nos dieron el dinero y conseguimos la portada que no a todo el mundo gusta por igual pero bueno esa es la cosa y ya para terminar hace poco estuve en una conferencia donde hoy que siempre hay que terminar con una foto en blanco y negro porque eso digamos como que que le otorga a la charla una profundidad y una hondura filosófica así que voy a terminar con una foto en blanco y negro pero me permitirán que haga una pequeña broma porque al mismo tiempo mi hija me dijo sí en blanco y negro pero haz algún chiste papá oh esta no es esta no es esta sí es muchas gracias por su atención sí en las charlas anteriores ustedes no han podido preguntar nada ni decir nada pero ahora si quieren hacer algún comentario comentar alguna cosa preguntar algo pues es bienvenida a cualquier cosa que quieran decir y yo intentaré resolverlo y si es científico María Jesús y si quieren ustedes algún libro de estos pues hemos traído algún ejemplar también muchísimas gracias a los autores por la obra por haber venido expresamente desde Madrid aquí gracias a todos por su asistencia renovamos las gracias al ayuntamiento por acogernos además un símbolo de lo que siempre decimos que la ciencia también es cultura que tengamos aquí a la directora del área de cultura pues es un lujo los que quieran están invitados ahora a una copa en la sede administrativa de la academia en calle Moratín y en los asientos habréis visto una hoja en la cual hay dos códigos QR para poder pedir el libro físicamente o descargárselo en pedro en la sede